El gobernador Kirino Ordaz-Coppel señaló que es inaceptable la fuga de estos dos reos y expresó que todos los esfuerzos del Estado, a través de los cuerpos de seguridad e inteligencia, están enfocados en la recaptura de los internos evadidos. Carlos Jesús Salomón Higuera y Julián Grimaldo Paredes. Ese es y será el objetivo principal, recapturarlos, dijo el mandatario hasta que hay quien, de manera paralela, ordenó una investigación amplia, profunda y exhaustiva del hecho para deslindar responsabilidades por la posible participación de personal del reclusorio. Si alguien facilitó la evasión de los reos, deberá asumir las consecuencias, pues no se puede tolerar que quede impune en ese posible actuar que rayan la deslealtad, complicidad y traición al compromiso con la ciudadanía, advirtió. A punto afirmó que su gobierno ha trabajado para reforzar las condiciones del penal de Aguaruto, en virtud de que no está en condiciones de infraestructura de seguridad, para albergar arreos de alta peligrosidad, como los dos fugados la madrugada de este domingo. Hemos solicitado en diversas ocasiones a la federación el traslado de reos en esa categoría, aseveró el gobernador sinaloense. En tanto se concedía el traslado, dijo, invertimos en la habilitación de un módulo de mayor seguridad para albergarlos, sin embargo, los hechos no demuestran su capacidad para vulnerar el sistema penitenciario. Colabora Chihuahua con Sinaloa. La Fiscalía General del Estado realiza trabajos de colaboración con autoridades de Sinaloa, para la búsqueda y localización de los internos que se fugaron. Mencionó que agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua coadyuvan con diferentes diligencias e intercambio de información, en aras de lograr la pronta recaptura de ambos reos. La FG puso a disposición de la ciudadanía el número de emergencia 911 y denuncia anónima 089, así como la plataforma electrónica pasa a el dato.gob.mx para alertar a la autoridad sobre la posible presencia de estos sujetos en la entidad. Más noticias en MSN.com. El Mijis sufre atentado en San Luis Potosí.